Chicos, el Atlético de Madrid es un club especial, todos lo sabemos y de verdad que todos lo apreciamos, pero lo que ha ocurrido hoy es maravilloso, es digno de valorar, es digno de admirar, es digno de que lo veamos. Primero tenemos que acceder al Instagram oficial de nuestro querido marido, de todos los que estamos en el chat, es nuestro marido, le amamos, le adoramos, le queremos, le glorificamos, le... todo. Decidme de verdad que no os casaríais con Marcos Llorente, porque yo sí, yo sí y me considero heterosexual, pero yo me casaría con Marcos Llorente, os lo prometo. O sea, pedazo de hombre, es que solo hay que ver el pedazo de hombre que es y que, por cierto, esto no lo conté, en Año Nuevo felicitó el año de la siguiente manera. ¿Os acordáis de esta foto? ¿Esta foto? ¿Y veis este jugador vestido de rojo? ¿Esta foto? Buenardo. Buenardo. Buenardo, don Marcos Llorente. Bueno, pues no se le ocurre otra cosa a Marcos Llorente que subir las siguientes historias a Instagram. Le he quitado el volumen, con lo cual, poco vamos a ver de las historias de Instagram de Marcos Llorente. Ahora sí, después del fail, vamos con las historias de Marcos Llorente. ¡Otra vez sin sonido! ¡Vale, vale, vale! ¡Para, para, para! ¡Vale Mar ahí, tío! ¡Vale Mar ahí! Va Ferreira, o sea, va Carrasco, va Versálico y va Ale Mar. En un puñetero Fiat Panda o Seat Panda o vete tú a saber qué coche es, que van ahí los bicharracos. O sea, de verdad. Imagina no quererles, tío. Imagina no querer ser de Atlético de Madrid un club que hace ir a jugadores que les paga millones de euros en un coche de hace 30 años. O sea, es maravilloso. Es maravilloso. O sea, y luego aquí, el tipo en pandanés cortos. Yo no tengo nada más que decir, señores. O sea, no tengo absolutamente nada más que decir. Este tipo es un ser de luz. El Aleti es un club muy especial. Todos lo sabemos. De verdad, os lo digo en serio. Es un club muy especial. Es un club diferente al resto. Ya no es porque nosotros nos lo creamos, porque sea así. Es un club diferente al resto. Yo no vería a ningún equipo del mundo viajando en estos coches. Así os lo digo, ¿sabes? O sea, así os lo digo. Señores, pues ya está. Este es el clip. Teníais que verlo, lo habéis visto y con esto terminamos. De verdad, ole a quien se le ha ocurrido semejante maravilla. De verdad, ole. Y a vosotros, suscribiros y dejar un like.